BALONCESTOS CONCENTRADOS EN GUADALAJARA Dos próximos partidos que son clasificatorios para el Mundial. Ahí ya no está Alex Suárez, que por unas molestias ha tenido que volver a casa. Es una pena, pero el Tecniconta mantiene dos internacionales absolutos. Segundo día de entrenamientos para la selección nacional con Sergi García y Jonathan Barreiro a pleno rendimiento. El alero gallego, que ha entrado en la convocatoria a última hora sustituyendo al lesionado Beirán, se ha mostrado muy agradecido al Tecniconta. Jota, sobre todo a la cabeza, que me dio esa confianza, sobre todo en este último año, tanto el cuerpo técnico, el presi, que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues me he acordado de ellos también y de toda la gente que me apoya. El viernes la selección debuta en esta clasificación para el Mundial enfrentándose a Montenegro. El domingo su rival será Eslovenia. Rivales muy fuertes, pero bueno, nosotros somos España, así que vamos a intentar sacar adelante estos partidos y clasificar a la selección. Ayer por la tarde, el otro jugador del Tecniconta convocado, Alex Suárez, abandonó la concentración debido al esguince que sufría ante el Fuenlabrada en el tobillo izquierdo. Y en baloncesto, el Tecniconta Zaragoza descansa esta semana por los compromisos de la selección española, que jugará esta noche ante Montenegro, su primer partido de clasificación para el Mundial de 2019. Escariolo ha incluido en la convocatoria a Sergi García, base del equipo aragonés, mientras que Barreiro se ha quedado fuera y podría tener su oportunidad en el encuentro del próximo domingo ante Eslovenia. En baloncesto, Sergi García disputó ayer sus primeros minutos con la selección española de baloncesto. El base del Tecniconta Zaragoza aportó estos dos puntos en la victoria de España ante Eslovenia, actual campeona de Europa, por 92 a 84. España cierra así esta primera fase de clasificación para el Mundial de China de 2019, con dos triunfos y no volverá a jugar hasta el próximo 23 de febrero. Una semana bastante emocionante para mí. La verdad que ha sido un orgullo estar ahí con todos estos jugadores, con la selección. La verdad que he vivido una semana de aprendizaje y de muy buenos momentos. Esas son las sensaciones de Sergi García tras debutar este pasado fin de semana con la selección española de baloncesto. Jesús Cubría, espacialista en básquet de Aragón TV. ¿Qué significa ese debut del base del Tecniconta Zaragoza? Muy buenas. Muy buenas, Sergio. El debut de Sergi García, que ha sido el jugador más joven en esta selección, supone en primer lugar un premio, un reconocimiento a todos sus años de trabajo. Pero también es un espaldarazo para la cantera del Tecniconta Zaragoza. Sergi García llegó al club con 16 años y aquí ha terminado de formarse y ahora mismo se ha convertido en el referente de una cantera que vive su mejor momento, con un equipo en Liga EVA formado íntegramente por jugadores de edad junior que está llevando a cabo una temporada soberbia. Sergi García no olvidará fácilmente el pasado domingo 26 de noviembre, el día en el que debutó con la selección nacional absoluta. Me sentí lo mismo cuando debuté aquí, la verdad. Una emoción increíble, la verdad que muy contento y orgulloso de haber debutado. Fueron apenas tres minutos y medio, pero le dio tiempo a colocar un tapón y a recuperar un balón que convirtió en canasta en una acción ya clásica en su repertorio. La jugada sale sola. Veo el balón ahí, me tiro con todas mis ganas y la verdad que todo lo otro fue lo más fácil. La victoria del domingo ante el actual campeón de Europa, Eslovenia, fue la culminación a una semana de ensueño. La charla postpartido, pues Sergio se emocionó bastante con nosotros. Eso es verdad, no nos prometió nada por los próximos partidos, pero la verdad que está muy contento con nosotros y ojalá podamos volver. Con tan solo 20 años, Sergi seguirá trabajando para hacer realidad ese deseo.